Y Podemos denuncia que Sogepsa se gastó 56.000 euros en jamones y bombones durante los años 2005 a 2015. La formación ha mostrado facturas pagadas por la sociedad en estos conceptos y pide la comparecencia del nuevo consejero delegado Juan Fernández Pereiro. Mientras los responsables de la sociedad estaban acumulando una deuda de más de 150 millones de euros que tendremos que pagar entre todos los asturianos y asturianas, parece bien que ellos no se lo pasaban nada mal en el Consejo de Administración ni disfrutando de bombones a puñados y enos y llevándose cada año un 5J mientras veíamos como la crisis inmobiliaria arrasaba la economía española.